Este canto criollado que llevo en el corazón es mi sentir, mi razón, del presente y del pasado el futuro no he nombrado, tal vez debería aclararlo por siempre yo he de llevarlo muy dentro de aquerencia a este designio sagrado de cantarle al suelo patrio En mi sentir por la tierra mucho se puede decir mis días he de vivir y Dios quiera por la eterna sintiendo tu cobija tierna, tu calor, tu protección y montado en redomón galopartullanas pampa con la tradición en ancas y la verdad por patrón También quisiera contarles un poco de mi persona y tanteando las bordonas con ustedes sincerarme nunca me gustó jactarme de las cosas que hago bien prefiero en cambio más bien mirar aquellas que yerro pa' de a poco ir aprendiendo a domar mi propio ser Algo que siempre quise desde chico fue cantar primero aprendí a entonar y con esmero lo hice después de este paso dije pa' poderme acompañar la guitarra y de agarrar pa' darle color al verso y me largué al universo de aprender a rajuñar un tiempo anduve probando por diferentes estilos muchos de ellos argentinos y otros pa' que nombrarlo y me da emoción contarlos y hasta parece un embrujo algo raro se produjo cuando escuché una milonga mi destino no eran congas eran los versos que elujo y así estoy en esta huella de realidad es cantar no me quiero destacar quiero ser como la estrella allá arriba brilla ella sin pausa en el firmamento a nombra en todo momento en el paso de la vida capaz que nadie la mira pero ella brilla lo mismo así yo les he cantado algunas de mis razones y todas estas cuestiones que de chico me han llamado espero le haya gustado y decir a los camperos eso si una cosa quiero que se deben de acordar pa' los que gusten mandar aquí el paisano guerriero